Our whole universe was in a hot dense state that nearly 14 million years ago expansion started waiting The earth began to cool, the autotrophs began to drool, neanderthals developed tools, we built a wall We built a pyramid, snap, science, history unraveling the mystery that all started with the big bang Olvídense de ese maldito resumen un rato y chequen esto Y es que los de Paramount Pictures y Nickelodeon Movies confirmaron la existencia de una tercera película de Paw Patrol Si O si se me sale el corazón con una película infantil, como es eso En realidad no tenemos detalles de la trama ni nada de eso, solo sabemos que llegará en un momento dado del 2026 Al amargo, porque de hecho, a la secuela le fue relativamente mejor que a la primera en la taquilla Y a eso súmele que la mercancía oficial de la serie se vende como pan caliente hasta el día de hoy Chévere ¿no? Chévere, la primera estuvo enfocada en Chase, la segunda en Sky y solo nos falta una tercera enfocada en Marshall Solo les pido eso y seré feliz, aunque quien sabe capaz nos confirman la cuarta o algo así Desde hace unos días se viene rumoreando una posible fusión entre Warner y Paramount Si, es cierto que Barbie de Warner la rompió en la taquilla Pero, Paramount no tuvo la misma suerte con su película de Misión Imposible La cual, pues, le gustó la crítica pero no le fue del todo bien con la taquilla O bueno, no fue lo esperado Así que si estas empresas se unen, pues, no sé Podrían tal vez derrotar a Netflix o a Disney Es un rumor, no, no está 100% confirmado Todos conocemos al estudio de Artman ¿no? Pero, aquí va la cosa, ahorita están en crisis porque se les acabó la arcilla Ese material que utilizan para modelar a los personajes, ustedes saben a qué me refiero Ustedes me preguntarán, ¿cuánto tienen ahora? Y yo les diré, lo suficiente como para grabar la secuela de Wallace y Gromit Así que, bueno Si les gustó esta porquería de video Recuerden que me ayudarían bastante con un like Y esta ya se la saben, todo lo que tenemos que decir los youtubers Hasta luego, adiós ¡Muy bien! ¡Suscríbete!